La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amor es Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú, la misma de ayer La que no supía amar No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Ahí Gracias Gracias No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Cómo te llamas? Me llamo Brian Muñoz Martínez Brian, ¿de dónde vienes? De Gran Canaria ¿Y cuántos años tienes? Once Brian, mira, yo no me he dado la vuelta porque Bueno, te he visto muchas cositas que se te ha ido la canción Una canción muy difícil de Luis Miguel Eres muy pequeñito Te animo a que vengas El año que viene Que te prepares Que estudies También sé que los nervios y la espera es muy dura Y que este escenario Impresiona mucho Pero te digo que eres un valiente Que has llegado hasta Donde muchos niños han querido llegar y no han podido Así que vete contento Vete con la cabeza alta Y has llegado hasta aquí Que eso ya es mucho mérito, eh Vale ¿Tú lo has disfrutado? ¿Tú lo has disfrutado? ¿Has disfrutado la actuación? Sí Yo sinceramente no Yo no me he dado la vuelta porque a mí también me han faltado Cosillas de afinación Que son Que hay una parte de nervios y otra parte de seguir trabajando, ¿no? Y está muy bien que te atrevas a venir Y te presentes a este A este programa, a este concurso Porque verdaderamente tú mismo Vas a hacer balance ahora cuando te vayas Y vas a decir, ok, me he equivocado aquí, aquí Y es un aprendizaje maravilloso Entonces, hay muchos niños que querrían estar en este escenario Estás tú Enhorabuena por llegar hasta aquí Y a seguir trabajando como todos nosotros Que seguimos trabajando cada día Ay, míralo, mi niño Tienes que hacer las cosas Por ti, porque te gusten Ok No te lo tomes así, hombre De verdad No te lo tomes así No pasa nada No pasa nada El año que viene otra vez No pasa nada El año que viene te viene No pasa nada Hay muchos niños que han pasado por aquí Que no entran Porque nosotros estamos muy exigentes también, ¿vale? Pero vete contenta, ¿vale? Dame un abrazo Vete contento y tú, ¿eh? Sigue cantando, mi vida Oye Te quiero decir una cosa, tío ¿Vale? Ser número uno no es lo más importante Lo importante es ser un número Aunque sea alto, aunque sea bajo, da igual Lo importante es participar ¿Sabes cuántos niños se han pelado por estar aquí? Hoy Que esas lágrimas sean de alegría, ¿vale? A tirar para adelante con mucha fuerza, ¿vale? ¡Vamos! Gracias, mi vida, gracias Venga, ¡vamos!